En Ginebra sigue la celebración del Festival Mono Núñez. Allí está Telepacífico para transmitir todas las novedades del encuentro musical más importante de la región. Lina, buenas noches. ¿Qué tanto podremos disfrutar hoy y a qué hora? Así es, Mónica. Muy buenas noches para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues estamos a pocos minutos, 8 y 45, hora de iniciar con este gran concierto que tendremos, denominado Gran Concierto Las Mujeres del Mono en el marco de esta edición número 50 del Festival de Música Andina Colombiana Mono Núñez que se realiza como cada año en el bello municipio de Ginebra en nuestro hermoso Valle del Cauca. Así que si ustedes todavía quieren disfrutar, conocer un poco más de este gran concierto y por supuesto de toda la programación que hace parte de nuestro festival, aún están a tiempo. Los invitamos, queremos recibir con los brazos abiertos a todos los vallecaucanos y por supuesto también a los turistas para que hagan parte de este gran día. Hoy y mañana desde aquí, desde Ginebra Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!